Amigos, esto es Vagones Este es un breve resumen De lo que saque en los pre-release Estas son todas las Reverse Este Aqua Patch Fue lo mejorcito Tengo Este tambien esta chido La Ancla Lunala Si fuera Reverse estaria mas genial Wishy Washing Esto es lo que había sacado Bueno esto ya es otra cosa Estas son raras No holograficas Oricorio Diferente version de Oricorio Y Must Trainash Altar of the Sun Energy Lotto Field Baller Y bueno esto ha sido todo Les voy a regalar los Codigos pre-release Este es el primero Vean estos Pikachus De hace Generaciones Ok me esta Quedando si Este es un set de DreamShine CP5 Son los MeetLogicos Son los MeetLogicos Y varios entrenadores Este es el Segundo código Como solo dos Lilies Nada mas Esta es una carpeta Acá esta la carpeta chida Aquí es donde esta lo bueno Son Doxapex Like Can Rock Tertanata Tertanata Sha Mucho brillo Y último código Bueno esto ha sido el video Nomás era para regalar los códigos Esperen mas Aperturas Hasta la proxima Adios